Sube, sube, sube hasta llegar, trasciende Gloria a Dios, una alabanza para el Señor, hermanos Bueno, reitero mi saludo esta noche pues en el nombre del Señor Jesús A cada uno de ustedes, hermanos Saludo acá para el hermano Gerardo, pastor, amigo Y bueno, compañero del ministerio de tantos años Y qué bendición poder estar otra vez aquí en Villa del Río Después de toda esta tragedia que hemos vivido Quedamos vivos, ¿no? Amén, es un milagro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Después de que tantos desfilaron al cementerio Y aún hay muchos en el hospital Es bastante trágica la situación Dios nos ha guardado Y eso cuenta Y creemos, hermanos, que somos dependientes 100% de Dios Amén De manera que Lo que ha estado pasando Creo que eso no es de los chinos Ni es de los americanos Ni es de acá, ni es de allí Sino que eso es la palabra ¿Está de acuerdo o no? Amén Porque le adjudicamos cosas a cosas que no son Y ese es el cumplimiento De la palabra Amén Por eso estamos esperando al Señor Y es tiempo de restaurarnos De una manera especial ¿Qué tal si se anexa ese aplauso esta noche? Amén Para nuestro amor Filipenses capítulo 4 Verso 13 Un texto conocido Bien deletreado Por todos los lectores De la palabra del Señor ¿Verdad? Es bastante conocido Es también muy corto En el buen sentido de la palabra Dice Todo lo puedo Diga todo lo puedo Ahora voy a preguntar ¿Qué puede? Todo lo puedo Amén Todo lo puedo ¿En quién? En Cristo Que me fortalece Si está ahí sentado No me incomoda Pero ore ¿De acuerdo? Padre del cielo Dios maravilloso Bueno, gracias Que damos esta noche Señor Gracias por la vida Por el milagro de la vida Por darnos esta oportunidad Tan grande Tan bonita Tan gloriosa De estar aquí esta noche Señor Un privilegio Un honor Señor Que usted nos permite Venir delante De tu presencia Cantar Alabar Tomar tu sangre Esta noche Para limpiarnos Señor De nuestras faltas Nuestras fallas Y pedirte Que nos des la palabra Que nos des la palabra Que hable Señor Al corazón Porque soy limitado Solamente podría hablar Al oído Pero tú conoces Señor Oh cada vida Cada persona Señor De los que hay aquí Esta noche Ayúdanos En esta noche Preciosa y maravillosa Padre Te lo rogamos En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y Amén Demos gloria a Dios Gloria a Dios Siéntese hermano Por favor Gloria al Señor Bueno hermano El tema Es bastante comprometedor Amén Ya que se trata de Trascender Amén Es una palabra Muy fácil de definir Pero es difícil En el buen sentido De la palabra De 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 trabajar en ella Y de quedarnos allí Porque Porque trascender Significa Sacar algo De lo oculto ¿Verdad? Para ser visto Admirado Y elogiado Eso es lo que significa La palabra Amén Es sacar algo De lo oculto Para ser ¿Qué? Visto Admirado Y elogiado Amén Eso quiere decir Que Que lo que Lo que podemos hacer En esta noche Amén Con la ayuda del Señor Es Sacar O permítame O rescatar Lo que de pronto Se nos perdió Amén O como dijo La hermana al principio Si estamos en un buen nivel Espiritual Amén Pues necesitamos entonces Usar ese nivel espiritual Amén Y yo creo hermano Que el Señor Nos sigue necesitando Amén Yo creo eso Con todo mi corazón Amén Yo he pedido al Señor Que me preste la vida Con un objetivo solamente Servirle al Señor Amén La pregunta es Sencilla y categórica ¿Para qué quieres vivir? Amén Cuando miramos Todo lo que pasa A nuestro alrededor Que Dios nos preste la vida Amén Gracias por la vida social Dilatada Y todas las cosas Que hay en medio nuestro Pero hay un objetivo claro Y es servir Amén No hay otro privilegio Más grande Sobre este planeta Tierra Que es servir Amén Y servirle al Señor Es algo maravilloso No alcanzamos A dimensionar El privilegio Y el honor Que Dios nos da Amén De servirle en esta noche Si se abrieran Nuestros ojos espirituales Me atrevería A decir esta noche Que todos Permítame Soy fuerte en esto Todos saldríamos Más consagrados De lo que somos Amén Amén Si miráramos Desde ese punto De vista Desde esa óptica Todo sería Totalmente diferente Tengo cuatro frases Que hablan de trascender Número uno Que todo lo que pase A través de ti Se transforme Amén Amén Todo lo que pase A través de ti Y de mí Se han transformado Número dos Eres El artista De tu vida Por favor No le cedas El pincel A nadie Nadie necesita Dibujar Sobre ti Cuando tienes Un objetivo Claro Amén Número tres Recuerda que Eres un sol No una vela Amén Amén Se llama Trascender Número cuatro Disfruta Por favor Todo lo que tienes Hoy El tiempo Jamás Regresará Amén Estamos de acuerdo Por qué Debo trascender Por qué Debe haber una razón Un objetivo Amén Cuando algo Trasciende Es porque Va más allá De nosotros mismos Podemos hablar Podemos hablar de Trascendencia En el conocimiento O en el querer O en el querer Precisamente porque No se queda En el sujeto Que conoce Aleluya O que quiere Si no Que se dirige Aleluya A lo que está Fuera De él Amén Quiero que Que examinemos Cada Cada parte De este tema No porque Lo traiga yo En ningún momento No porque aquí Todos necesitamos Darle la gloria Al Señor Pero sabe que Vienen y vienen Y vienen Programas de restauración Y es la dinámica De la iglesia Y no vamos a dejar De realizarlos Pero cada que hay Un programa de restauración Yo trato de rescatar Algo para mí Amén Al menos Si no coloco Todo por obra Pero digo Voy a A trabajar En esa área Lo voy a hacer Voy a dedicarme Amén Porque yo En realidad Yo deseo Trascender Amén Yo creo que Dentro de nosotros Hay algo muy grande Y muy poderoso Sin adelantarme Pero esa profecía De Joel Yo la creo Con todo mi corazón Y en los Postreros días Dice Dios Y no otro Derramaré De mi espíritu Amén Sobre toda Carne Dios se cumplió En Hechos 2 ¿Verdad? Amén Gloria al Señor Y cuando le preguntaron Unos hombres Al Señor Restaurarás El tiempo El reino Israel En este tiempo Y Él les dijo No os toca A vosotros Saber Conocer Entender Quedarse Allí ¿Verdad? No os toca A vosotros Saber Los tiempos Ni la sazón Que el Padre Puso en su Sola Potestad Pero Recibiréis Poder Aleluya Eso es trascendencia Ellos estaban allá Todos ubicados Pero Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros Aleluya El Espíritu Santo Aleluya Sobre mí Cae un poder Y tengo Poder Esta noche No le voy a dar Cabida A otro pensamiento Tengo Poder En plural Le gusta más ¿Verdad? Tenemos poder Tenemos poder Tenemos la unción Tenemos la gracia Tenemos la autoridad Comienza a trascender Esta noche En tu aplauso En tu alabanza En darle la gloria La honra Aleluya Yo creo que ese aplauso Puede ser mucho mejor Para mí Aleluya Aleluya Gloria al nombre Del Señor Jesús Gloria al nombre Yo debo Debo de Voy a salirme De un contexto Esta noche Y es salirme De mí mismo Yo le dije Anoche Mientras estaba Dando un taller De predicación En la iglesia Le está diciendo A los hermanos Yo soy un pastor Raro O extraño Porque alguien me preguntó Y me dijo ¿Qué es la fe? Y yo le dije Se la voy a definir Desde mi punto De vista Personal Algo personal No bíblico La fe es creer En lo que no creo Hay tres cosas principales Que toda persona Necesitamos Para trascender Amén Número uno Nuestra relación Con Dios Creo que esa es Indispensable Amén El salmo Capítulo 26 Y el verso 1 Salmo capítulo 26 Vamos a rescatar Algunas particularidades Que tiene el salmo Como tal O esos tres textos Uno, dos y tres Júzgame Oh Jehová Porque yo En mi integridad He andado No sé esas palabras Pero me parecen Muy fuertes Amén Júzgame Oh Señor Porque yo Para uno Pararse delante De Dios Y decir esas frases Debe de haber Mucha altura Sí Señor Está muy de acuerdo No es cierto Amén Porque yo En mi integridad He andado He confiado A sí mismo En Jehová Sin titubeado Esa versión Sin titubeado Amén O sea No se ha dilatado Ni mi fe Ni mi convicción Ni mi servicio Aleluya Y menos De dejar de creer en ti Y en otras palabras No he dejado De ser íntegro Amén 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 Aleluya El verso 2 Dice Señor Escudriñame Aleluya Esto para mí Se pone bueno Esta noche Lo que ya siento Al Señor Escudriñame Oh Señor Y pruébame Pruébame Examina Mis íntimos Pensamientos Examíname Que ni aún Yo los conozco Y debo de tener Hermano Estar en una dimensión Muy alta Con Dios Para poder pararme Delante de Dios También lo hizo Arrodillado Que se yo Llorando Orando Acostado No sé Pero lo que yo quiero decir Es que David Expresó esas palabras Al Señor Júzgame Señor Júzgame Escudriñame Señor Y pruébame Aleluya Pruébame Mis íntimos Pensamientos Y mi corazón Y el 3 Dice Porque tu misericordia Está delante De mis ojos Señor Yo Ando En tu verdad La relación Con Dios Hay que buscarla Individualmente Cada uno Amén Cada cual Dará cuentas Daremos 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 Cuenta Al Señor De lo que Hemos Hecho No es cierto Amén Hay muchos Pilares Fuertes Como un punto De partida Para hablar De esa parte No me voy a detener De ahí Número dos Algo más De trascendencia Los límites Asumidos Estos límites Se establecen Hermanos Amados De innumerables Maneras Número uno Una es la norma Número dos La otra Es la cultura Número tres La religión Número cuatro Los paradigmas Sociales Es decir El modelo O el estilo De vida Y número cinco Nuestras limitaciones Asumidas Yo necesito Trascender Y pasar Las normas Aleluya Inadecuadas O adecuadas Que me establecen Algunas cosas En mi contorno Nosotros a veces Nos quedamos Con las normas Y entre comillas Son buenas Algunas normas Establecidas Son buenas Pero debo de saltar Por encima De algunas Aleluya David Entró A la casa De Dios Y se comió Los panes De la proposición Los cuales No eran lícito Comer Y el sacerdote Le dijo No puedes Comerte Los panes Porque es Pan sagrado Solamente Para los sacerdotes Y él venía De la guerra Y dijo No me importa Yo estoy en la casa De Dios Aleluya Y voy a comer Lo que hay En la casa De Dios Y se saltó La norma El reglamento Por eso Cuando vengo Al culto O voy a servir No estoy mirando Si este canta O no canta Si este aplaude O no aplaude Si este sirve O no sirve El objetivo Mío Es con Dios Me voy a saltar Y a brincar El reglamento Y aunque me coloquen Normas Que no aplaudan Yo aplaudo Y aunque me coloquen Normas Que no predico Yo predico Y aunque me coloquen Normas Aleluya En esta vida Y saquen cada día Leyes Yo me ajusto A lo que dice La palabra Como le dijo Pedro nombre Ah voy a servir A quien Voy a obedecer A quien A ti O a Dios Seguiré predicando Seguiré hablando Seguiré sirviendo Al Señor Aleluya O otra Forma inadecuada De la cultura Colombia es una cultura Bastante fuerte Llena de conceptos De ideas De filosofías Y por qué no decir Las razas Y toda esta conjetura Nos han separado Del ligado Como tú quieras decirlo Del objetivo O de lo que Dios Tiene preparado Para cada uno De nosotros Aleluya Número tres La religión Necesitamos saltar Por encima De esa proliferación De conceptos Y de sectas Que hay en todo El mundo entero Usted se imagina Cuántas tenemos Y muchas veces Quisiese eso Como añadece A nuestra vida Y yo necesito Saltar por encima De eso Y ya estamos diciendo Es igual Verdad También predican Es lo mismo Y muchos En este encierro Que tuvieron Lo que tuvimos Aún en muchas cosas Todavía Están escuchando Trinitarios Permítame Permítame por favor Discúlpeme Aquí también predican Aquí también predican Aquí también Hay sanidades Aquí también Hay milagros Aquí también Hay maravillas Aquí también Hay prodigios Y eso necesitamos Y eso necesitamos Terribarlo Porque es algo Religioso Debo de saltar Trascender Que palabra Tan comprometedora Para mí Si esta palabra Si esta frase Como tal Iglesia Es fuerte Para ti Para mí No es más Porque yo Esta noche Necesito Trascender Aleluya Por encima Por encima De todas Las cosas En esta noche En el nombre Del Señor Jesucristo Los paradigmas Sociales O modelos Estilos de vida Me levanto mucho Y he venido Con esta garganta Esos días Suerte Vea hermanos Los estilos De vida Están acabando Míreme aquí Con la vida Psicológica Psíquica Espiritual Hay una cantidad De estilos O modelos De vida Y miren Iglesia Y jóvenes Permítanme Esta noche Me dirijo Un poco A los jóvenes Gracias Voy a decir algo No sé si sea necio Pero hoy en día Escuchamos Algunos grupos Trinitarios Y traemos Algunas Canciones A nuestra Congregación Y los vemos En el Facebook ¿Verdad? Amén Y todo eso Y una cosa Es la alabanza Una cosa Son las letras Amén Una cosa De la manera Como yo Las cante Otra cosa Es evitar El estilo De vida De ellos Amén Una cosa Es gustarme Las canciones De Alex Campos Otra cosa Es querer Vivir Como Alex Amén Un amén Amén Gloria al Señor Una cosa Es gustarme Las canciones De rojo Otra cosa Es querer Vivir Como ellos Amén Yo necesito Trascender Por encima De eso Y que eso No se me acomode Porque es la problemática Que tenemos Y cuando llegamos A un programa De restauración Saltamos Y venimos al altar Y lloramos Y se nos vamos Pero hay unos paradigmas En nuestra vida Hay cosas religiosas Hay culturas Hay cosas Hay cosas que nos están oprimiendo Y yo necesito Saltar de una vez Por encima De todo eso Para que Dios Haga lo que Él quiere hacer A través de nosotros En un mundo perdido En un mal Y sabes Que nos necesita Lleno de la gracia Lleno del poder Lleno de la unción Y no están En otro lugar Sino aquí En Villa del Río Esta noche Hemos venido Aleluya Para trascender Sin límite Alguien se quedó Sin aplaudir Al Señor Esta noche Vea iglesia Amaya Más que un sermón Con buena humilética Vamos a ser realistas Esta noche Número 5 Nuestras limitaciones Asumidas Escuche esto Aleluya Dentro del desarrollo De este pensamiento Hemos puesto Límites A nuestro Potencial Sobre tu vida Hay un potencial ¿Sabe qué quiere decir eso? Hay algo Poderoso Hay algo Grandioso Maravilloso Aleluya Sobre tu vida Sobre tu vida No solamente Cayó el perdón Con calvario Y todo Sino la resurrección Y sobre la resurrección La unción Y sobre la unción El poder Y el sello Del Espíritu Santo Yo me voy a quedar quieto Hemos sido llamados Para Aleluya Vivir en otra Dimensión No para quedarnos No para quedarnos En un estado Allí Religioso De ninguna manera Hay un potencial Aleluya Sino que Estamos hermano Minimizando A causa De nuestra Humana O nuestra Humanidad O nuestra Mala Manera De vivir Y de pensar Cambia tu manera De pensar Y cambiará Tu manera De vivir Todo está acá Cuando cambio Mi manera De pensar Cambiará Mi manera De vivir Voy a ir más rápido Esta noche En el nombre de Jesús Ya que no queremos Asumir La responsabilidad Responsabilidad De nuestro potencial Amén Tú tienes un potencial Tú eres un líder Tú no eres cualquier persona Tú eres una buena chica Una buena dama Eres un gran predicador Hay dones Hay talentos Hay cosas hermosas Grandes Y tú lo sabes Pero estás encasillado Y tú necesitas asumir Aleluya Desarrollar de una vez Por todas Aleluya Por eso es tan Indispensable Amén Cuando sentimos al Señor Porque cuando alguien Siente al Señor Aleluya Lo que estás sintiendo Es una autoliberación Que viene del cielo Y es indispensable Sentirlo en la mañana Aleluya Sentirlo en la tarde Sentirlo en la noche Sentirlo en el evangelismo Sentirlo en el bus En el carro En la moto Y usted comienza A sentir a Dios Aleluya 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 Y llegan estos programas Y tú sales de aquí Aleluya Como aquel león Aleluya Hambriento Con deseos De la palabra De la gracia De la unción Y decir Señor Voy a combatir Mis propios limitantes Que le diéramos un aplauso Al Señor Yo creo que Él lo recibiría Aleluya Pablo Trabajó En una vida De trascendencia Y dejó notar Sus tres estados Aleluya Número uno Pablo dijo En un momento De su vida No hago el bien Que quiero Si no el mal Que no quiero Eso hago Amén Pero luego Dijo Ya no vivo Yo Mas Cristo Vive en mí Amén Primero muestra La lucha La problemática Se elaboró El programa Trajeron El predicador Aleluya Se invirtió Algo La comida Todo eso El dinero Todo esto Invita a los hermanos Todo eso Está bien Gloria a Dios Y se soltó La palabra Permítame el término La palabra Se lanzó Aleluya Y ya entonces El Pablo Que está allí Ya entonces Está diciendo Oh yo ya no puedo Decir de esa manera Porque el Señor Me está hablando En esta noche De una manera Maravillosa Ya no hago Aleluya Ya no puedo decir Yo no hago Lo que yo quiero Sino que hay una ley Que me gobierna Y lo hago Pero después De esta noche Aleluya No puedes unirte A Pablo Que dijo Ya no vivo Como yo Más Cristo Vive totalmente En mí Eso es Trascendencia Eso es trascender O sea Si ya Pablo Vive en mí Eso quiere decir Ya no hablo Como yo Ya no pienso Como yo Ya no canto Como yo Ya no sirvo Como yo Aleluya Ya no predico Como yo Sino conforme De la necesidad De las almas De las vidas De la iglesia De los líderes Y de todo Lo que tenemos Ya no ando Como yo Ya no Ya he renunciado En la totalidad Aleluya De mí mismo Pablo trasciende Pablo no se queda En esa escena Sino que más adelante En trabaja Podía anexar acá Muchos trabajos Muchos métodos De lo que Pablo Trabajó Para salir De esa decadencia Pero luego Dijo estas Estas palabras Que todos Las conocemos Para mí El vivir Es Cristo Para mí El vivir Es Cristo ¿Y qué dice? Y el morir Me es ganancia Hemos trabajado Demasiado En esa parte Y número tres Necesitamos Trascender Bajo una pregunta ¿Quién Soy Yo? Hay gente Que no sabe Quién es él Sabe Cómo llama Quién es el papá Quién es la mamá ¿Estamos de acuerdo? Conocemos Muchas cosas De nuestro contorno Pero Lo que el Señor Desea esta noche Es que interioricemos Amén Gloria a Dios Yo No quiero Quedarme En el brinco Aleluya Sí señor Yo no quiero Quedarme En una sola bendición Yo no quiero Quedarme Con tantos Limitantes Yo no creo Que el Espíritu Santo Sea solamente Para Para Cosas que a veces Nosotros Nos ubicamos En ese contexto Y salimos Y salimos Y ya Yo creo Que hay algo Más Yo creo Que hay un Trasfondo Yo me Incluyo Contigo Podría Darle la mano A alguien Y decirle Usted acepta Lo que te digo Y tú me dices Sí pastor Entonces hagámonos los dos Y el otro Lo dice al otro Y el otro Al otro Y todos estamos Involucrados Esta noche Hay algo más Hay algo más De restauración Amén Aleluya Hay algo Que debe Y permítame El término Por favor Para mí Lo digo Tiene que quedarse En mí En realidad ¿Quién soy yo? Ya que tiene que ver Con nuestro ego Y por consiguiente Con nuestras emociones Hagamos el ejercicio ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Como nota Quiero decir En esta preciosa noche Cuando no podemos Responder A esta pregunta Puede significar Que estamos pasando Por una crisis De identidad No avanzo Yo le digo al Señor Yo no quiero Predicar igual No quiero No quiero Yo no quiero Ir a predicar A otro lugar No quiero ¿Y por qué no quieres? Porque necesito Trascender No quiero llevar El mismo sermón El mismo pensamiento Las mismas cosas El mismo movimiento Los mismos dos No Debe de haber algo Y todos necesitamos Buscarlo esta noche Que tú digas Yo no quiero Cantar la misma canción Amén Aleluya Hay un problema De identidad Donde nos encontramos En un estado De soledad De duda Y de vacíos De nuestro ser interior Y yo necesito Y yo necesito Atacar Ese ser interior Amén Porque es muy fácil Decir Ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Pero luego Haciendo el mal El pecado Hablando del uno Del otro No sirve Deja el cargo tirado Venga ¿Qué me predicaste Hasta el día? Que ya no vivías tú Sino Cristo No lo veo Te confrontaría Me confrontarías Pero si digo Ya no vivo yo Ese Cristo Tiene que ver Usted en mí Amén Y alguien Debe de ver A Cristo En ti Amén Los que murieron En el circo romano Esas personas Olían a Jesús Amén 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 Sabían a Jesús Amén 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 Yo puedo traer la historia De ellos acá Y nos emocionamos Y Elías era un hombre igual a las pasiones como la nuestra se dio fervientemente y eso nos causa algo ¿verdad? ¡Jaleluya! nos causa un movimiento glorioso ¡Jaleluya! pero Pablo fue muy atrevido al decir ser invitadores de mí estoy hablando de interiorizar de profundizar, de abundar de rescatar, de sacar de mover para un hombre decir eso de esa manera, ser imitadores de mí, mírenme acá todos decía ser imitadores de mí como yo ¿por qué Pablo no dijo ser imitadores de Cristo? ¡Ser imitadores de mí! ¡Como yo! ¡Como yo de Cristo! ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! ¡Aleluya! ¡Oh por lo que le voy a decir esta noche! Necesitamos atacar o combatir nuestro ser interiores antes de defenderlo ¿No es cierto hermanos, amados? Permítame la actitud voy a darme duro que me ha causado males cuando estoy en la palabra digo, me voy a vengar tienes que sujetarte a la palabra la emoción caerá sobre tu vida esta noche y tendrás que evacuar y sacar todo lo malo que hay ¡Jaleluya! y dejar única y exclusivamente ese templo para que la presencia de Dios reine en su corazón y en su vida y cuando eso sucede todo es diferente por favor por favor no se quede nadie sin alabar al Señor esta noche ¡Jaleluya! 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 entre lo que creemos ser número dos lo que queremos ser es muy diferente ¡amén! entre lo que creemos ser ejemplo creemos ser buenos arquitectos mi respeto soy un arquitecto un buen constructor un buen médico un buen científico creemos ser ¡amén! creemos ser buenos en algo ojo a la palabra esta noche ¿amén? ¿de acuerdo? gloria al Señor como nota hay que analizar si de verdad somos buenos en lo que hacemos o nos equivocamos de profesión permítame discúlpame por favor si tiene cabida este término si estamos trabajando nosotros en el interior yo no creo que yo me haya equivocado de ser un adorador pregúntate esta noche eso bienaventurados los flexibles porque cuando se les toca no se rompen amén bienaventurados los flexibles porque cuando nos doblan no nos rompemos yo creo ser bueno tú conoces tus ventajas y tus desventajas tú y yo conocemos en qué somos buenos y en qué somos malos en la totalidad si yo soy bueno orando de rodillas no me paro de rodillas pero si me duermo a los 30 minutos cambio mi posición pero lo que necesito es estar desconectado amén amén si usted considera que eres bueno en algo excelente pero si no debo resistir de lo que creo ser bueno y no lo soy en el buen sentido de la palabra número dos lo que queremos ser viene la pregunta qué queremos ser sabes que es de vital importancia este punto de partida ya que de ahí vienen los proyectos de vida de estudio proyectos sentimentales en el servicio a Dios etcétera 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 hay muchos dicen yo quiero ser un pastor y mi hijo me ha dicho yo quiero ser un pastor entonces lo pruebo y cuando lo veo que se derriba digo le falta para ser pastor sí decíselo amén de acuerdo en el proceso amén en la actividad en el campo en la humillación en el ataque en el zarandeo en la economía en la crítica en la pistola y en tantas cosas que se manejan en la vida entonces creemos ser buenos y que podemos hacer algo pero ahí es cuando interiorizamos y decimos no yo necesito prepararme yo necesito hacer lo mejor yo no quiero cantar por cantar yo no creo que ustedes quieran cantar por cantar porque las vean hoy es el culto de restauración y vamos a cantar yo he analizado eso y digo señor donde de mi lugar donde estarás tú aquí estarás mirando yo quisiera yo quisiera ver los ojos de Dios observándonos a todo nuestra actitud de alabanza de gloria aleluya y de honra gloria al señor es indispensable estos puntos ya que estamos hablando de trascender y todo tiene una raíz en ti amén ya le voy a terminar hermanos así usted no brinque ni salte que se lleve la palabra amén aleluya de aquí en adelante viene el tema central en otras palabras trascender y quien en realidad soy yo número uno que puedo hacer tú eres quien decide que puedes hacer ya que tú eres la persona indicada y no otra tú eres quien decides trascender no otro amén eres tú no otro número dos donde puedo ir que puede hacer Dios conmigo yo estaba viviendo aquí a través de la fe les cuento algo esto es una recuperación pequeña del monte ha sido una zona muy fuerte muy duro y los directivos me llevaron allí y bueno gracias a Dios compramos el otro construimos organizamos todo bien bonito pero permítale me escuro acá con usted la economía muy fuerte entonces yo comencé a coger un alcance un alcance un alcance un alcance por pagar los servicios por pagar el arrendo por pagar eso por pagar lo otro y yo soy de los que no me le quejo a nadie no van a pensar mal pero solo el distrito me ha ayudado con 100 mil pesos para un monto de millón 150 mil pesos muy poquita plata pero yo nunca yo nunca nunca materializo las cosas yo nunca digo y por qué ellos y son el distrito y son los directivos es que yo les sirvo a los directivos yo la tengo clara o me conozco soy o no soy pero me alcancé me alcancé me alcancé y Dios mío pero yo le dije a mis hermanos ya llevamos tres años en este lugar gracias a Dios por todo he hecho algunos bautismos algunos se fueron el otro por allá se apartó hice tres ceremonias mantuvimos el grupo tratamos de trabajar de hacer lo que estuvo a nuestro alcance pero no soporto más mujer vamos a daros en la tarea y vamos a orar de una manera especial todas las madrugadas y le vamos a presentar esta situación al Señor aleluya y le vamos a decir al Señor no somos capas más y comenzamos a orar cuatro de la mañana tres de la mañana cinco de la mañana a hablar una hora dos horas tres horas y comencé a decir al Señor Señor yo te he servido aquí con mi alma y con mi corazón podía decir como David con mucha vergüenza júlgame oh Dios si no he predicado en esta calle si he hablado y he trabajado y he vendido empanadas y he vendido tamales y he pedido y la gente me ha humillado con plata y algunos no me han dado ofrenda y me han mirado mal y tú y tú y tú y tú y tú lo sabes aleluya en la madrugada de rodillas en muchos momentos y tú eres mi patrón y usted es mi papá y usted es mi Dios y yo no tengo con qué pagar más Señor si me vas a llevar de aquí llévame a una iglesia donde haya una casa pastoral yo no decía eso al Señor pero no llamaba al directivo deme plata deme eso no yo tengo un Dios que con sus ángeles yo tengo un Dios y la victoria en toda en toda situación y comencé a orar a orar a orar al Señor y a orar y a orar cuando en enero me llamó del 2020 me llamó un hermano por allá como el día 10 o 12 o 13 que se yo de enero hermano galeano somos de esos pastores que nos vemos por ahí cuatro veces Dios la bendiga no más nada de sentarnos y charlar como con Gerardo que nos sentamos charlamos nos reímos y compartimos la palabra y compartimos experiencias de años no y me dijo hermano galeano me llamó usted dónde está le dije estoy en Belmonte todavía está en Belmonte le dije estoy en Belmonte todavía y me dijo hermano lo que pasa es que por ahí hermano usted no tiene una parejita por ahí hay un hermano en la ciudad de Cali que tiene una finca por ahí en Cerrito en Malabá y tiene una finca por ahí y la tiene por ahí hermano que no hay quien se vaya a vivir allá si usted tiene una parejita por favor dígame para yo recomendar lo que sea unos nuevos muchachos yo me quedé pensando en eso y de pronto yo le dije hermano déjame el día de mañana te llamo yo miro a ver quién al otro día yo lo llamé él me llamó y me dijo hermano galeano el hermano está desesperado tampoco conocía el dueño de la finca y entonces él me dijo hermano galeano y al fin conseguiste la persona yo le dije sí sí la conseguí y son de tu iglesia claro así será acá la congregación y cómo se llama yo se llama el pastor William galeano y la esposa pastor eres tú sí soy yo mi hermano te vas a ir para allá me voy a y por qué porque el señor me lo dijo al otro día fui a hablar con el hermano allá en la finca un chale les voy a contar vale dos mil millones de pesos tiene piscina árboles frutales es una mansión mi hermano me dijo hermano no necesito sino que entre por esa puerta y salga yo me encargo absolutamente de todo de la finca yo vengo por aquí cada tres cuatro meses y todo eso y el hombre permítame el hombre es un pionero es un predicador tiene unos 62 años y con mucho respeto a los ancianos o a la gente adulta de acá ese hombre mi respeto es para predicar yo lo llegué a predicar a la iglesia aleluya y esa palabra y este hombre está conectado con Dios y me dijo hermano yo estaba buscando hacía mucho tiempo quien se viniera para acá y yo estaba orando señor dame un lugar donde no tenga que pagar arrendo llevo 14 meses allá aleluya Dios me sacó de un lugar y me llevó a un lugar de descanso me llevó al mejor lugar de Cerrito a una mansión a una mansión o a través de la fe podemos trascender de una manera maravillosa y gloriosa porque dependemos de Dios 100% permítame pero muy poco ese aplauso para un Dios tan grande tan poderoso tan glorioso que tan bueno cuando uno se encuentra con eso como es su nombre Marcos 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 cuando uno se encuentra con esas con esas cosas uno dice ay señor yo yo no ando en ese carrito en ese carrito chiquito que yo tengo y esos camionetas de 600 millones de 700 de 500 audios salen por todas esas caen mis lágrimas corren por las mejillas y yo digo Dios no te quejes te asiento no te detengas asciende maximiza arriba de alguien mire mire lo que le voy a decir quien puede impedir que pasen las cosas es fácil es sencillo permítame esos 5 minuticos mientras la hermana toca ese fondo ahí tu peor enemigo es tu mente que es el diablo si el señor lo derrotó tu mente tal el pensamiento del hombre tal es el otro enemigo fuerte tu carne y número 3 eres tú mismo hay unas frases para corroborar para terminar este tema no soy todo lo que ves pero tampoco ves todo lo que soy no soy todo lo que ves pero tú no ves todo lo que Dios puede hacer a través de mí esto llama superación siéntate orgulloso de quien eres y aprendamos a colgarnos medallas aleluya y títulos a nosotros mismos ejercitándonos en filipenses 413 todo no hay limitaciones esta noche señor ataca tu hombre interior con la humillación ataca tu hombre interior aleluya derrotando tu propio ego tu propia existencia tu propia religión quita los paradigmas aleluya y salve por lo que tú eres digámonos a nosotros mismos yo soy fuerte yo soy un valiente yo soy amoroso yo soy alguien de fe yo soy un guerrero soy de Cristo soy un bendecido yo soy mi mayor competencia lucharé por mejorar aleluya oh voy a poder aleluya atropear vencer aleluya desde que yo me voy a ir de aquí sin orar y con la presencia de Dios voy a orar esta noche para que me quieran ir al altar si eso se puede y acá no sé hasta donde si hay normas o qué pero si lo voy a invitar en el nombre de Jesús le invito eso venga venga trasciende que quieren trascender levante la mano si quieren trascender venga venga trasciende salga de ese estado de miedo de temor y si será que se puede si 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 se puede no ha sido llamado por hacer cualquier cosa sobre tu vida es cosa sobre tu vida sobre tu vida sobre tu vida sobre tu vida oh como me gusta ver a mi ángel de edad en el altar a mí ya habrán 40 años en el evangelio y todavía están diciendo oh señor muévame quiero trascender ya que los jóvenes no quieren oh señor úsame en la oración úsame en la iglesia oh quiero salir adelante señor úsame en estos tiempos de una manera poderosa los días los años los meses de vida señor lo que tú tienes asignado para mí yo puedo salir por encima de las cosas ahora 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 esta noche por favor no te quedes sentado si te puedes parar hazlo y levanta tus manos al cielo aleluya y habla con Dios y diga señor aquí estoy no quiero trascender no quiero ser el mismo aleluya me quiero eliminar esas cosas que a mí tengo con disciplina ayúdame a romper los paradigmas retira una vida religiosa de nuestra vida oh la norma señor inadecuada de este mundo malo y perverso ayúdame a saltar por encima de ella dame la autoridad al poder la gracia la opción la jerarquía levántate en contra de nuestros enemigos señor líbrame líbrame de los enemigos que son visibles e invisibles sean principados potestad de sus gobernadores de las tinieblas oh satúranos de tu gloria mira la iglesia Villa del Río esta semana de restauración señor necesitamos ver tu gloria hemos tratado de elaborar este pensamiento señor de nuestro hombre interior para de aquí señor saber que vienen muchas cosas durante estos días que van a haber milagros que van a haber maravillas que van a haber prodigios señor y que vamos a trascender y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria canta grupo de alabanza canta canta el señor esta noche lo que desea es cantar oh pero seamos románticos esta noche el señor conoce nuestra vida conoce nuestros sueños conoce nuestros días todos mis días están totalmente porque no sean absolutamente expresarios aleluya 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 Señor, soy el destino de tus obras, de mi ayuda, de tus milagros. ¡Suscríbete al canal! Señor, soy el destino de tus obras, de mi ayuda, de tus milagros. Señor, soy el destino de tus obras, de mi ayuda, de tus milagros. Señor, soy el destino de tus obras, de mi ayuda, de tus milagros. Señor, soy el destino de tus obras, de mi ayuda, de tus milagros. ¡Suscríbete al canal! Señor, soy el destino de tus obras, de mi ayuda, de tus milagros. Señor, soy el destino de tus obras, de mi ayuda, de tus milagros. Señor, soy el destino de tus obras, de mi ayuda, de tus milagros. Señor, soy el destino de tus obras, de mi ayuda, de tus milagros. Señor, soy el destino de tus obras, de mi ayuda, de tus milagros. Señor, soy el destino de tus obras, de mi ayuda, de tus milagros. Señor, soy el destino de tus obras, de mi ayuda, de tus milagros. Señor, soy el destino de tus obras, de mi ayuda, de tus milagros. Gracias.